Muy buenas a todos, esto es GAMMING00, yo soy Sackbert Y esto, pues esto es el refugio 999 Que pedazo de refugiazo en el que ya vais testando, pues como Vic Que Vic dijo que quería un nuevo look, pues le callo un nuevo look Y ahora a volver a entrenar A ver, antifaz y pelo negro, el corte pelo o el que más parece Lo que acordamos, vamos Ya lo sabéis que aquí tenéis cabida a todos ¿Queréis un morador? Pues un morador ¿Queréis que le cambie algo el aspectillo? Pues le cambiamos el aspectillo Que tampoco cuesta tanto Mirad, van quedando ya más de uno con una pinta tremenda A ver, y esta, esta se me ha escapado La quería tener, ahí Se me están escapando un poco porque hay algún pequeño bug Y hay veces que intentas enviar ¿Veis? Yo ahora voy a intentar, bueno, ahora no puedo recoger Porque como siempre tengo la La bodega completamente llena Es que me da Aunque haga esto No me va a caber No va a entrar No ha de caber Que dicen en mi tierra No ha de caber ¿Veis? Faustes de dragón por ahí Que me salen las armas por las orejas, chavales Mira, va a hacer Arme tres Ay Lo que lo sufrí al principio, eh Para conseguir mandar a la gente con algún poco de gente al yermo Ya veis, a metreadoras láser Faustes de dragón De todo, de todo Bueno A lo que íbamos Que vamos a irnos A otra misióncita de estas de Halloween Que ya se nos viene el día encima Esta es la de Lobo Sombrío Que la acabo de enviar Aquí tenemos la de Noche de Miedo Que es de Halloween Y a ver lo que nos trae Mata al jefe de los saqueadores Pues hombre No sé yo si Nico va a pasar mucho miedo Por un jefecillo saqueador, eh A ver Pues va a ser que no Venga Y aquí ya veis que es un Bueno, está entrenado Lo suficiente Para poder hacer misiones En condiciones Dejando un poquito de look Para los críticos Pero bueno Cuando vuelva ya lo Volveremos a poner en el tren Vale O sea, los críticos Los tengo que guardar bien Y emplearlos cuando toque No puedo Yo también Necesito una Pero no hay en el yermo A ver Pero que sé Vamos a dejarlo por poco Vale Una menos Vaya que chulo el paus es O sea, me parece de las cosillas Y curiosa Donde las haya O sea, no hay dios Que coja por ningún lado Que esto sea un La mejor arma del juego O sea, parece Yo que sé Como si hubierais desclipado La tostadora Y hubierais puesto Los leds del despertador Y después Los cables que sobran De la lavadora Pues Eso sería el falso De dragón Sí, más o menos O sea, porque si os fijáis Esta pieza de aquí Yo creo que Igualica, igualica Que la que tiene La puerta de mi lavadora A ver si lo van a fabricar En la bala Ahí Que vamos Ya sería el colmo En dos palabras Menudo o ti Sí, menudo Vamos Vamos Como para salir de casa Tres veces Para ir a recoger Lo que estamos recogiendo Si fabricamos Nosotros más De lo que estamos Enganchando En 30 segundos Pero hay que hacer Las misiones Hay que hacerlo Si no No hacemos Del yermo Un lugar mejor nunca Vale Pues el punk Este está aguantando Sí, hombre Vamos Te mereces un analgésico Que es todo lo que hemos enganchado Sí Vamos Hemos triunfado Más que la Coca-Cola Vale Última planta Y ya nos terminamos Esta zona Y a ver Lo que nos depara Ese último boss Que se supone Que tiene que ser Durillo Vamos Nico Se lo está pasando Que estoy por mandar A uno de misión En vez de a tres Viendo lo que les cuestan O igual Es que esta Estaba preparada Solo para uno Pero Me extrañaría Vale Vamos a ver Por aquí Estos son normales O sea Los golpes Son dos tiritos Del fauces Tres Si se ponen Muchungos A ver Se le ha salido bien El daño A ver El fauces Sabéis que es El más estable Pero no deja De tener Una varianza O sea Estamos hablando De que Atiza De 22 a 29 Y de 22 a 29 Pues Va Diferencia ¿Veis? Este ha sido un 22 Seguramente O este tiene más vida Pero vamos Yo apostaría Porque son Tiros de 22 En vez de tiros de 22 Y es la diferencia Entre estos Muchas veces Tumbar un saqueador De dos O tumbarlo de dos A este Paso De que me tire Granaditas Le pego un trayazo Y lo destrozo Y ya tenemos Hecha la misióncita Esperamos Esto de Halloween Que yo lo que tiene Que se obligan a venir Con el traje de esqueleto Bueno Se podían currar Un poquito más Los guiones Es que se Rescatar la calabaza Antes de que la corten Con los cuchillos Oxidados Los saqueadores O cosas así Vamos para unos planos Y una escopeta Madre mía Espero que los que estéis Empezando ahora Refugios Que sé que hay algunos Que los estáis empezando Ahora Os venga bien Estas cosillas Para saber Que lo podéis hacer Porque esto Yo creo que Con un rifle palanca Prácticamente Se puede hacer No hace falta Que vengáis Con el Fauces de dragón O bueno Veniros con algo Un poquito curioso No vaya a ser Que peguéis una piciada Misión completada Ya veis Una receta De atuendo legendario Puede venir muy bien O sea Si estáis empezando Buscar las De los atuendos A saco A ver si tenéis suerte O sea En el de Piper El de Autumn Hay cuatro o cinco Que son muy buenos Voy a gastar dos A ver si aún queda Alguna misión más De Halloween Que no me las querría perder A ver Tener comunes Bueno Queda con eso La suerte Que está duplicado Desde hace ni lo sé Y las Recipes De De aspecto Que ya sabéis Vale Pues Este era El último De las Misioncitas De Halloween Por lo que estoy viendo Ya veis Que no me han dado Ninguna más Y ya me empiezan A quedar Muy pocas A ver A ver si tenemos Gente para mandarla Aquí A Macnail Tami Y por aquí Tengo A ver Si consigo Encontrarla rapidito ¿Ves? Centro de fitness Vale Pues Vamos a por esta Misioncita No nos ponen Ningún tipo de requisitos Simplemente mandar Tres moradores Que tengan más De un ataque Fijo Vamos a mandarlos Bien armados Una misión Que se llama Reunión de necrófagos No me da buen rol Me queda por aquí Un par de líneas De misiones Que no sé Hasta cuándo Me llegarán Y luego Pues nos tendremos Que ir Haciendo Pues diarias Y semanales Eso es lo que Nos va a quedar A ver Vale Por aquí En teoría Tenemos Otra misióncita Que se llama Te lo han puesto a huevo Que creo que me obligaba A venir Con trajes De protección Igual los huevos Están güeros Y por eso Hay que venir Con escafandras De submarinismo Matar Muchos cuerpos Replandeciendo Y coge saco En la leche Esta es larga A ver Quien han venido Mojalulu Brian Y Thomas Allen Bueno A ver No me digas Bueno Dos Fatman Y dos vetralladores Un Fatman Y un par de vetralladores Bien vamos Bien Bueno Estos dicen Que terminan En un Santiago Vamos a ver Vale Yo os veo Que se está costando Nah No os servirá Igual solo había Ese muta Scorpio No me lo creo Ni yo Ya veréis Como en la siguiente Habitación hay tres Vale Está por boca No me lo puedo creer Que vayamos a pasar Acabará Estaba en la habitación Tira pequeña Pero veis lo bien Pero veis lo bien que va ¿No? O sea Dos mutas Scorpios De una misión chunguita Tres rondas de disparos Sin usar críticos El que cae primero El que cae primero Sigue disparándole al otro Con lo cual No tenemos problemas De que nos quede Una gran línea de vida Y te sigue haciendo daño Hasta que te cagas Esta combinación Me encanta Ahora saldrán tres No Dos solo Bien Bueno Es asumible ¿Qué dice? Es que más Estás pedazo de bestia Vale Y una rondilla más De disparos Y solventado Son muy bestias Vale Y eso que no me he podido Venir con mis trajecitos Habituales Que los moradores Ganan mucho Cuando llevan un traje En condición A ver Vamos a ir por orden Aquí no nos dejan bajar Ahora que hacerlo Pues Hasta la antigua A ver A ver A ver A ver A ver Hay que dispararle Quieto Pues no sé yo O sea Al final Si seguimos rescatando gente No nos van a caber en casa O sea Lo tenéis que asumir ¿Eh? O sea Nos acabamos llevando A todo el mundo Para casa Y al final No vamos a tener hueco Uy Perdón Se me ha caído Madre mía Buena trallazo ¿No? Vamos a ver No estaba esto invadido De mutascorpios ¿Cómo puede haber Ahora aquí Es garra mantas De estos No me cuadra ¿Eh? O sea A ver ¿En qué quedamos? Si está lleno de mutascorpios ¿Qué pasa? ¿Que los mutascorpios No comen Saqueador? ¿El saqueador Es inmune A la picadura Del mutascorpio? ¿Cómo va esto? Porque a mí algo No me cuadra O sea O qué pasa Que todos Todos los saqueadores Han hecho un cursillo De Manejar mutascorpios Para que no los piquen O sea Esto es cachondeo ¿No? A mí A picotazo limpio Y a los saqueadores Nada Espérate Vamos a hacer limpieza aquí Pero hasta el último rincón A ver si Pudiera encontrar Otros loros de estos Si les pongo un loro A cada uno Me quedo más a gusto Que a gusto A ver Estaría simpático Los tres con loros Mal bicho un loro Además He infravalorado Como Mascota de guerra Esto os lo digo Porque a un conocido mío El loro lo mato Tal Un picotazo El piso gordo el piso Y se lo paso de la base A ver Por un momento pensamos Que éramos Que erais mutascorpios Vamos Me voy a callar Me voy a callar Será Será Ajá No, no Los huevos del mutascorpio Son míos O sea Lo siento Pero no Aquí hay que pelearse Se pelea A ver Vamos detrás De conseguir Los ingredientes Para el cefe Este de las narices Lo que está escrito No te lo voy a regalar Ahora Pues ha sido un error Más que nada Porque en una o dos habitaciones Nos vamos a encontrar Ya con el mutascorpio Y acordaros De lo que atizan Los mutascorpios resplandecientes Lo vamos a apagar Ya veréis Este crítico No tenía que haberlo gastado Ha sido Mi gran error Míralo Lo sabía Con este hay que llevar Cuidado Uf Y esto que pedazo Picotazo La ha pegado ¿No? Que le llega a colar Uno más Y me lo tumba Vale Tartelita Que te grillé Todo va bien Hoy me parece Que no tengo tarteras Para abrir Además A ver Y ahora sí que sí Ya A saco Paco Con los críticos Porque no sé Porque no sé Si me queda De recoger Alguna cosita Miren las cosas De los sacadores Recuerda De las cosas Muestro todo ¿No? A ver Si aquí A lo mejor Encontráramos Algo más De la cola O alguna cosilla Por el estilo Estaría muy bien Porque ya sabéis Que siempre nos da Un poquito De extra A la hora De poder avanzar Misión O en un momento dado Si meten algo De contenido nuevo La verdad es que No es que sea Lo más habitual Poder traeroslo Lo antes posible No tendré que esperar Como sabéis Que hemos tenido que ir Haciendo misión Misión Todo lo de Halloween Y un poco más Y me meto En el día de Halloween Que por cierto Desde aquí Desearos Que los que lo celebréis Y lo vayáis A pasar bien Pues lo paséis Lo mejor posible Siempre con un poquito De cabeza Después se os va a la mano Y la ley es muy gorda Vale Pues estos han terminado Por aquí Yo me voy a ir Para el refugio Y os voy a contar Un par de cositas más Eric Page Interesante Vale Desde allí Bueno chavales Pues estamos ya Por el refugio Y he estado revisando Es un mensajito Si me voy a ir dejando Con vuestras peticiones Y esas cosas Creo que lo tengo Todo hecho Menos Menos Y no me lo tomo A la ligera Cambiarle A ver No, 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 no ¿Dónde está Nico? Me cago en la leche Que me tiene pedido Desde hace ni lo sé Que le cambie el pelo Y ¿Dónde está? ¿A qué le he mandado Alguna otra misión? Madre mía Que descontrol llevo A ver El de M N Nico Velasco Pausa para el café Nico ¿Dónde narices estás? Ah, claro Es que está disfrazado Y por eso no lo conocía Que le quite la barba Al bigote Y le pinte el pelo de naranja Vale Pues Eso Está hecho Ya sabes Que te he tenido Mis sentillas por ahí Y no No me ha dado Vale Y luego Ethan 888 Ethan Me ha pedido un muñeco A ver Scott Shaw Este no me suena que sea de nadie Vamos a dejarle el Shaw Para acordarnos del apellido Y es Ethan Ethan Shaw Funciona bien Suena bien y todo Mira A ver Y por aquí a Nico Le personalizamos Eh No El peinado no me ha dicho que se lo pague Lo voy a dejar A ver Pelo naranja Vale Eh Sin barba y sin bigote Pero nadie ha dicho De que Le pinte un poco la cara ¿No? Estamos en Halloween Nico Esta Ya te la quitaré Después Pero de momento Te la llevas Yo le he quitado la barba Y el bigote Que era lo que habíamos quedado Que después haya Enredado un poco con él Es otro tema ¿no? Pero es para Halloween Es por una buena causa Después ya lo arreglamos No te preocupes Bueno chavales Lo voy dejando por aquí Hoy no tengo tarteras Eh Lo siento No puedo abrir nada Y La verdad es que me joroba Pero es que Ya sabéis Que hay veces Que las misiones Son fáciles de hacer Y otras veces Pues cuesta Entonces Eh Me está costando un poquito Avanzar las misiones Que tengo ahora mismo Y Sabéis que solo se puede saltar Una al día Por ejemplo Voy a saltar esta Que se cumplirá sola Pero claro Ya estamos en En lo de siempre No son misiones Que yo pueda forzar Y avanzar las asas Y ahora esto No sé Cómo van de moral Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Eh Os voy en el siguiente vídeo Recordad también Que últimamente Estoy haciendo bastantes directos En el canal de Twitch Y que si os queréis pasar Pues estáis en vuestra casa Igual que cuando paséis por aquí Chao chicos Y no